¿Cómo se prepara la zona de trabajo? Hoy vamos a hablar de cómo se prepara la zona de trabajo. La zona de alrededor e incluso el propio árbol que vamos a talar deben estar preparados para que todo salga bien durante el trabajo y que en caso de sufrir algún contratiempo, este no sea de gravedad. Una labor obligatoria como rutina previa a la tala es la de despejar la zona de matorrales y maleza en general para no encontrarnos impedimentos durante el desarrollo de la actividad. Es necesario acondicionar una vía de escape asegurándonos de despejar una zona de unos 45 grados situada detrás del árbol a derribar, tanto a izquierda como a derecha del mismo. Hay que limpiar el suelo de ramas u otros obstáculos. Otra de las tareas importantes a ejecutar es la operación preliminar de poda mediante la que eliminaremos del tronco aquellas ramas bajas que podrían estorbar durante el trabajo. Para ello, deberemos utilizar el método de corte con la cadena en tracción con la parte inferior de la espada y yendo de las ramas superiores a las inferiores. Así, utilizando el tronco a modo de barrera de protección entre el cuerpo y la motosierra, seguiremos una trayectoria circular en la que priorizaremos el corte con la cara interior de la espada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!